Baterista de Paulina Rubio rompe el silencio sobre lo ocurrido en el concierto. ¿Quién se equivocó? ¡Amigos de XFM! Este fin de semana ocurrió un suceso en el 90's Pop Tour que no tardó en viralizarse, en el cual la conocida Chica Dorada se convirtió en tendencia al regañar a uno de sus músicos, específicamente el baterista, frente a todas las personas que asistieron al concierto. Así es, la Chica Dorada nuevamente enfrenta una nueva polémica en las redes sociales. Durante su presentación en el 90's Pop Tour, Paulina Rubio tuvo un altercado con su baterista, Luis Martínez, apodado Chunky Drums. La cantante se encontraba interpretando su éxito ni una sola palabra, cuando se presentó un problema técnico que la irritó e hizo que estallara en contra del baterista en plena presentación, diciéndole, a ver batería, ¿qué pe? De acuerdo a una plática entre Gil Barrera y Jessy Cervantes, compartieron que en todos los shows ya se usan las secuencias, en ellas van grabadas los ritmos y el metrónomo que debe de llevar cada músico. Esa noche, Luis Martínez perdió esa secuencia, por lo que aseguran que se le fue la señal y en su intento por recuperar el ritmo, hizo que la canción perdiera el tono, pues no pudo lograr recuperar el metrónomo. Esta situación hizo que Paulina Rubio explotara en contra de él, y ahora es Luis Martínez quien rompe el silencio y habla de cómo vivió el regaño de Paulina. Tras el incidente, Luis Martínez, conocido como Chunky Drums, se pronunció en redes sociales, defendiendo en parte a Paulina y destacando los momentos positivos antes del problema. No todo fue malo, antes del incidente estábamos rockeando a Paulina Rubio y todos los involucrados, declaró. Agradeció al equipo técnico por su rápida respuesta y envió buenas vibras a la cantante y a sus compañeros músicos. Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo, detalló. A pesar de su postura conciliadora, muchos usuarios de redes sociales continuaron señalando duramente a Paulina Rubio, elogiando a Martínez por su profesionalismo y su manejo del incómodo momento. ¿Qué te parece? ¿Será que la actitud de Paulina no estuvo bien o fue el momento lo que la llevó a actuar así? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡PONTE EXA!